de esos quitanieve que van dando ¿y cómo va el camión? ¿a poco va lento y sonando el clacho? con permiso, ahí voy exacto, no pregunta donde ayer pasa, no pregunta así nos vamos a conducir porque así ya pueden ir al super en paz mujeres por favor, mujeres aguantan menos ir a una tienda de autoservicio que un hombre, ¿no lo han tenido claro? pues cuando van al super ¿qué pasa? son las primeras que se sienten mal, los hombres por instinto nos podemos meter a lo mental más tiempo manden al esposo, aunque les traigan tantas cosas que no se necesitan, manden al esposo y las que ya no tenemos ahí va, tampoco va a haber uno en el super que no haya en el etéreo no, pero si hay uno etéreo hay energía masculina etérea, oye voy a entrar al super, por favor guerreros dorados de la quinta dimensión de esencia masculina les pido que bajen y se pongan en frente, porque la energía femenina no está hecha para estar a tope todo el tiempo ni somos mejores, ni somos peores solo la energía femenina no tiene esa característica, sin embargo todo lo que aguantan para atraer a un bebé ¿verdad? pues por ejemplo ahora tenemos marido pero si tenemos un varón hombre, un hijo mandalo adelante podemos agarrar la energía del hijo que es varón ¿sí? para que nos proteja sí, pero mucho cuidado cuando son hijos si tú eres mamá cuando eres hombre o mujer ¿me explico? sí porque a veces las mujeres hacen ese error se cobijan en el hijo no, el hijo se cobijan contigo tú eres la leona de la manada tú vas a bajar la energía masculina del cosmos mejor ajá para que vaya adelante de ti dile nada más en lo que voy al súper porque hay que tenerme un choque traigo las espaldas pero cuando vaya al súper adelante de mí vas a una reunión familiar la energía masculina delante de ti